Muy buenas gente de YouTube, que normalmente no saludo en Trive, no sé por qué, pues se me va la olla, luego no sé dónde van los cortes cuando me pongo a editar. Estamos de nuevo en Trive, un nuevo capítulo donde nos tocaba construir el, bueno, el balancín este raro que nos pedían allí. Es una tremenda movida porque vamos a necesitar un montón. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo antes de nada. Aquí el leñador 1 necesita hachas, el leñador 1 necesita hachas, hachas, y este está produciendo cuchillo. Pues fabricante herramientas, no me hagas cuchillo, hazme hachas, hachas rústicas. De otra manera voy a fabricar un par de hachas, voy a fabricar un par de hachas rústicas aquí para que no estén parados los leñadores. Porque precisamente ahora los leñadores son los que necesito que trabajen a muerte. Vamos a hacerlo aquí, donde estaba la cabaña de los leñadores era esta. Míralo, ahí están, dando puertas a ellos. En plan, no te van a cacer. Ala, pues ya tenéis hachas. Venga, a currar. Vamos, chavales. Venga, chavales, a sacar leña. Este es el de los recolectores. Esta es la otra. Aquí solo hay uno de leña, tío. Me voy a tener que poner a talar yo la de Dios. Me voy a tener que poner a talar yo la de Dios. Pues nada, me voy a fabricar yo también unas cuantas hachas. ¡Sas! Madre mía. No me habré yo vuelto ya un cazador experto. Después de todo lo que... Probablemente me he vuelto yo cazador experto. Nada, me voy a hacer un... Al menos tres hachas. Dos hachas más. Mínimo. Y me voy a poner a talar madera como un desgraciado. Porque nos va a hacer falta muchísima madera. Y probablemente otros objetos que ahora mismo no estoy contabilizando. Aparta, que no sabes. Mira, esto se hace así. Pim, pam, pum, pim, 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 pim. ¿Has visto? Pues eso, así se hacen todo. Supongo que me pedirán también bambú. Pero bueno, bambú tenemos más. En fin. Pues nada, gente. Que vamos a sacar un montón de leña. De todo de leña de madera. Y esperemos que sea suficiente para hacer toda la movida que tenemos que hacer. Bueno, vamos a ver. Hemos venido con 492 de madera y 515 de bambú. Y 253 de vides. ¿Nos dará para todo el aparatejo este? Lo veremos después de la publicidad. ¿En serio me tengo que hacer un andamio de 4 o 5 pisos y colocar el bambú subiéndome al filo? Yo flipo. Nada, subiéndome aquí al filo, como sabes. Vale, que me queda aquella parte, ¿no? Supongo. Espérate, ¿no puedo cruzar por allí? Joder, tío. Qué poco práctico es este andamio, ¿eh? Muy poco práctico. Esto ha sido un andamio de... De chapuza, vamos. A ver, escucha, baja por aquí. Venga. A ver cómo ha quedado. O cómo está quedando. Es que mira. Una. Oiga, que me caigo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete plantas de andamio, tío. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, siete. Siete, sí. Siete plantas de andamio. ¿En serio? Y me he tenido que subir al filo para poder hacerlo de la rueda esa. Y lo que ya digo, o sea, ya que he hecho tanta planta de andamio, tío, de verdad no eres capaz de hacer una planta más y subir andando directamente ya. ¿Sube como si fuera una escalera? Pues me van a sobrar recursos al final y todo, ¿eh? En verdad, tremendo currazo, ¿eh? Escucha. Tremendo currazo que no hemos pegado para la movida esta. A ver, si puedo ponerlo desde aquí. Ahí está. Venga. Y ahora hay que subirse para terminar de ponerlo. Sube. Desde aquí no. Sigue subiendo. Vale, hay que seguir subiendo ahora. Y ahora nos queda el último piso. Y yo creo que ya, ¿no? ¿Desde aquí? No, todavía no. ¡Ah! Uy. Me he quedado atascado. Me mato. Me mato. Bueno, no me he quedado un poco de vida. Tampoco ha sido para tanto. ¿Y ahora qué? Ah, que tengo... Joder, macho. No me lo puedes decir cuando estaba allá arriba, ¿no? No me lo puedes decir cuando estaba allá arriba, ¿no? Oye, ya que estás aquí, termina esto. No, 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 no. Termina aquí, vete allí y luego vuelves aquí. No he entendido la funcionalidad de... De ese saliente, la verdad. Un saliente para querer suicidarnos. Vamos, porque otra cosa... Hubiera tenido sentido al revés, en todo caso. ¿Y cómo llegó allí? Ahora sí. Misión actualizada. El viaje. Encuentra al hermano de la sacerdotisa. ¿Desde aquí? ¿Qué me dices, loco? Ingeniería punta. Me río yo. A ver, que se me va el tren. Dale, dale, dale. Dale, dale, que no me vamos para arriba. La cuestión es, ¿por qué tan grande? No lo sé. No, es que... Es que esto es... Esto es un vacile. Básicamente. Esto es un vacile, porque mirad el andamio. ¿Sabes? Que me hubiera costado hacer ocho pisos más, ya que me pongo. Y llegamos aquí arriba. Confía en mí, soy ingeniero. Estaba hasta embaleando eso. Digo, bueno, bueno, bueno. La liamos. A ver, hola. Tierra volcánica he visitado. Hola. ¿Hay alguien? Aquí se han pegado un fiestón, eh. Bueno, aquí hay algo de fertilidad, por lo menos. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Te sorprenderá verme? Sí, soy una máquina. Soy un ingeniero. Guardián. Para. Soy el guardián de la piedra divina. ¿Quién eres tú, vagabundo? ¿Cómo llegaste hasta el pie de nuestra montaña de fuego? Soy una máquina. Soy ingeniero. Soy constructor. Bueno, es la opción... ¿Ginete de olas? Eh, claro. Espera. ¿Lo dices en serio? Ella ha engañado a nuestra tribu. Tiene prohibido pronunciar las palabras que no sean una oración al dios de la montaña de fuego. Además, no confiamos en los extranjeros como eres tú. ¿Y por qué lo haríamos? No traes nada. Solo cuentas sobre tus dioses falsos. Abundantes cosechas que no existen. Ven conmigo. La sacerdotisa me mandó. Una sacerdotisa anteriormente de tu tribu me ha enviado aquí... No me conoces tu vida. ¿Una sacerdotisa? ¿Conoces a mi hermana? Pensé que la ola se la llevaron. Pensé que la perdí. No puedo ayudarte con la jinete de olas. Nuestro cacique gobierna con mano de hierro. Y él único puede liberarla. Pero no te impediré que nos traigas comida. Porque tenemos gran necesidad de provisiones. A lo que tenga que hacer para conseguirlo. Diré a los demás que no eres una amenaza. Gracias. Terminar la construcción. ¿Cómo? Ah, construyo un mercado. Vale. Pues antes de construir un mercado... Me gustaría saber... ¿Dónde está vuestro árbol ritual? Va a estar allá arriba, ¿verdad? Porque sois así de cabrones. Efectivamente, está allá arriba. Y esto es obsidiana. Hostia, me tengo que hacer... ¿Esto es obsidiana? No, esto no. Con esto no. Con esto no vamos a hacer nada. Con esto. ¡Piedra azul! Una buena... Que me coma. Digo esto es obsidiana. Esto va a ser obsidiana. ¿O no? No. No. Me he quedado con la gana. A ver, es piedra azul. Se ve claramente que es piedra azul. Pero yo qué me imagino. Joder, pero si tenéis aquí árboles. Muchas veces estáis de puta madre aquí. ¿Cómo va la tribu? Al final te va a quemar el volcán. Al final nos va a quemar el volcán. Sí, de tanto dar vueltas. A ver, ¿cómo llego a... Aquí, mira. Cuidado, eh. Me he quedado atascado. Digo, ¿a que me caigo? ¿A que me caigo? Vale, ya tenemos aquí el altar. Ahora solo hay que hacer el ritual. A ver, esto baja por donde hemos subido. Esto también lleva más o menos por donde hemos llegado. ¿Vale? Que hemos llegado por ahí. ¿Tiene más camino? Este, que va para allá. Llamémoslo a X. Y este va... Este no va. Este, por lo que sea, no va. Bueno, pues vamos a ir por este, ¿no? ¿Qué pasa, gente? Hombre, me alegra veros. ¿Dónde estoy? Vale, hemos venido por aquí. Tiki, 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 tiki. Hemos subido por aquí y hemos bajado por aquí. Vale. ¿Qué tal, señores? No, aquí quiero buscar vuestro asentamiento, más que nada. ¿Me lo podéis indicar? ¿Sería tan amable indicarme cuál es vuestro...? Este va a ser su asentamiento, ¿verdad? Efectivamente, este es vuestro asentamiento. Oye, no lo tenéis mal montado, ¿eh? No lo tenéis mal montado. Calor desde luego... O sea, frío desde luego no pasáis. ¿Qué tal? ¿Cómo te atreves a acercarte a mí sin consentimiento? ¿Queréis que llames a mi guerrero? Si quieres mi audiencia, primero de tener ese privilegio. Perdone usted, no sabía que era el cacique. Vale, ¿qué tenemos? Eso es una cocina, ¿no? Para la comida y tal. Vale, o sea que están metidos aquí como en el agujero. En ese agujero. En general. No, si por piedra no será. ¿Esto es la obsidiana que puedo picar? ¿Hacha? What? Ah. Ok. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? A ver, la esplanada que ya del principio me venía muy bien para construir, ¿eh? Mejor que la movida esta. ¡Oh, cómo suena la madera, chaval! Ah, mira, y aquí tienes para beber agüita. ¿Verdad? Pues un traguito rico. Ah, es un sistema que tienen aquí para que les caiga el agua de la lluvia. Inteligentes, ¿eh? Son inteligentes. Vale, ahí tenemos piedra azul. Obsidiana todavía no he visto, ¿eh? Y dando la vuelta, ese es el puente roto, ¿vale? Y dándolo vuelta, llegamos a la esplanada. ¿Lluvia o lluvia ácida? Supongo que lluvia normal, ¿no? Si fuera ácida, cuidado. ¿Y todo esto? Sobraos, ¿no? Bueno, pues... Podríamos construir aquí, sinceramente. ¿Esto es talable? Sí que es talable, sí. Algo de madera da. Está sequísima la madera, pero bueno. Vale, vamos a ver. Quiero construir más o menos cerca del altar para que luego no tenga que andarme pegándome tremendo pateo. Por lo tanto, creo que aquí no es mal sitio para hacer el taller, porque vamos a necesitar un taller sí o sí. Vamos a necesitar un taller sí o sí. Y este va a ser el sitio. Uf, vamos a ver si no me faltan recursos. Vamos a ver si no me faltan recursos. Como me faltan recursos... Me voy a pegar un tiro. Bueno, un lanzazo en el pie. Porque aquí no hay balas, no hay pistolas. En todas las tribus tenemos que hacer un taller, eso sí. Ahí no hay duda. Vale. Yo creo que nos da. Perfecto. Perfecto. Vale. Una cosa menos. Y ahora me pide un mercado. Tengo gente inactiva en la tribu. ¿Qué pasa aquí? Le faltan azadas a estos. Y a estos... Producción detenida. No tienen... No tienen... Hierbas. Vale. Estos están llevando del mercado 1 al mercado 2. Azadas y lanzas. Del mercado 2 al mercado 3. Azadas. Del mercado 3... Tengo que hacer el mercado 4. Y habría que llevar hierbas. Lo que pasa es que, claro, todo lo llevan... De uno al otro, del otro al otro. ¿Sabes? No puedo hacer que esto, por ejemplo, de aquí... Lo lleven uno al 3, por ejemplo. Si yo añado a una persona más... Añade recurso. Hierbas. Pero va al mercado 2. Entonces... Deja en almacén. No deje nada en almacén. No deje nada en almacén. Y entonces esto lo llevan al 2. Y del 2... Tengo que poner otro para que lleve... Las hierbas... Al 3. No dejes nada en almacenes. Vale. Para que en el 3 les lleguen hierbas. Y estos... Van a llevar la comida especiada del 3 al 4. Que tengo que construir aquí. Que voy a construir aquí mismo. No me voy a complicar la vida. Eh... Mercato, 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 mercato. Varios. Mercato. Vamos a verlo aquí. Espero tener suficiente... De todo. Que yo creo que sí. Porque el mercado... El mercado yo creo que es lo que menos... Recursos consumía, creo. O es el más fácil de hacer. Desde luego. Vale. Esquinita, esquinita. Esquinita, esquinita. Esquinita, esquinita. Y techo. De hojas grandes. Que de eso sí tenemos un montón. Y ahora los cestos de bambú. ¿Qué me falta? ¿Me deja alguna hoja o algo? Sí, me he dejado una hoja. Varias, de hecho. Ahí. Vale, y ahora los cestos. Nice. Transportas... Raciones especiadas al nuevo mercado. Entonces ya... Ahora es cuando le digo yo desde aquí. Desde el mercado. ¿Vale? Uno. Raciones especiadas al mercado cuatro. Deja en almacenes. No deje nada en almacenes. Bueno, deja en almacenes... ¿Qué te digo yo? Veinte. Por lo que sea. Pues sí que hay muchos gestionados. Hay que gestionar bastante. Y en el mercado cuatro no... No pongo nada. Ya está. Lo que podría hacer es un almacén. En este mercado probablemente. En este mercado, perdón. En este tal. Pero... Lo que quiero hacer ahora... Ahora sí que es la prioridad. Después de haber hecho la movida. Quiero buscar la obsidiana. ¿Dónde puñetas se saca la obsidiana aquí, tíos? Aquí no. Supongo que en aquella zona, ¿no? Tendrá sentido que esté allí. ¿Qué tal, Rafa? Este es nuevo, ¿no? Bueno, llevo ya dándole caña a este una semana. ¿Entiendo que la obsidiana la sacaré de aquí? Dime que sí. No. De aquí, no. Quema, 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 quema. Quiero sacar obsidiana, tíos. Necesito obsidiana. Si será por madera ahora. ¿Dónde estoy yendo? No sé dónde estoy yendo. Me estoy pegando un paseo. Increíble, eso sí. ¡Guau! Chaval, lo que tienen aquí arriba. Nah, increíble de locos. Tremenda esplanada. Pero sigo queriendo obsidiana. Y no sé dónde la voy a sacar. Me tengo que acercar a las paredes o es todo un río de lava. Es todo un río de lava, ¿verdad? Sí, es todo un río de lava. Sí, pero salió hace poco, ¿no? Sí, salió hace a lo mejor un mes y medio o así. Igual lo tengo delante de mi nariz en la obsidiana, ¿sabes? Estoy aquí dando vueltas como un lerdo, pero... Llamadme raro. Creo que no he encontrado el lugar de minarla. A ver, voy a acercarme por aquí, a ver si... A esta roca. No. ¿Y con esto? Tampoco. Yo entiendo que será con la picota, porque la pizarra... Esto es... ¿Esto puede ser? Que no sea piedra azul. Es que tiene pinta de piedra azul. ¡Obsidiana! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Lo tenemos! Ya teniendo el ritual de teletransporte aquí, yo ya soy feliz. Ya me da igual, ¿sabes? Más que nada por no tener que andar pegándome pateos de un sitio a otro. Claramente, claramente, voy a necesitar una cabaña de pica pedrero aquí. ¿Esto? No. ¡What up! ¿Qué es esto? ¿Tú quién eres? ¡Sí! ¡Chacho! Jinete de olas. No debería hablar conmigo. Pero lo necesito. No tengo permiso de hablar con nadie. Es mi castigo. Aléjate. Vale. Tú eres la jinete de olas. ¿No? Tú eres la que voy a necesitar... Vale. Vendré a liberarte. Vendré a liberarte, probablemente. ¿Qué más? ¡Hostia! 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 ¡Hostia tú! Con la calma, ¿eh? No sé si es zona jugable y todo eso, la verdad. Pero da miedito. A ver, la zona no está muy descubierta. O sea, que no tiene... Igual... Puede que en el futuro... Busca al guardián. ¿Por qué? O sea, quiero decir... Mira, más obsidiana. ¿En qué momento? ¿Tenía algo que no me he dado cuenta y he hecho sin querer? ¿O ha dicho el juego... Toma. Madre mía, cómo parto la obsidiana, chaval. Tengo que estar cuadraísimo. Pues me voy a pegar una vuelta un poco más grande. Vamos a comer también. De paso, ya que estamos. Me voy a pegar una vuelta un poco más grande para reconocer un poco el terreno, ¿vale? Y ver por dónde están los recursos y tal. Ya que estamos. Ahí está la señora. No hay un lugar por dónde bajar, ¿no? Es que tiene pinta de zona... Es que tiene pinta de zona jugable. Luego iremos, ¿eh? Ahora mismo no, porque como no tengo el ritual, no me la quiero jugar. Pero luego... Luego quiero bajar por ahí a ver qué pasa. A ver si está bloqueado o... ¿Más obsidiana? Sirenas. ¡Dame obsidiana! La necesito toda. Vamos a necesitar muchísima obsidiana. O sea, que toda la obsidiana que pille la voy a picar. Se lo tengo clarísimo, vamos. Cómo parto la roca de obsidiana. Madre mía, no. A ver si en Minecraft podía ir a hacer esto. Ni de coña. Con un pico de piedra. Bueno, no sé si me voy a hacer daño con el fuego, pero bueno. No, igual no. Tengo unos pies, chaval. Hechos callos ya. ¡Miro, miro, miro, miro! Y arcilla aquí. A ver. Vale, ¿puedo poner un marker aquí? Bueno, más o menos, ¿no? Vale, más o menos... ...en la parte sur de donde se juntan estos dos caminos. Vale. Esta va a ser zona de picapedrero. 100%. A tomar pulsar con el pico. ¿Tengo otro? Sí, tengo otro. Pues si tengo otro... Le damos uso. Vale. Arci... Si hay arcilla... Si hay arcilla... ¿Me van a pedir recurso de arcilla aquí? Bueno, estamos sacando arcilla en el otro lado también, en verdad. Tampoco... ¿Sabéis? A ver, cuidado. Esto es una zona de lava ahí un poco... ...un poco yolo. ¿Podré cruzar? ¿O moriré? Tontamente. Nada, no me he quemado. Todo bien. Está todo bien, gente. Madre mía, tú. Míralo, míralo. Corriendo por la lava. Soy una máquina. Soy... El cabalgador... De la lava. Vale, estamos volviendo al principio. Hemos subido por allí. Y hemos vuelto por el otro lado. Se me ha quedado cosas sin explorar, ¿eh? Se me ha quedado sin explorar esta zona. Y luego de lo de aquí abajo. Pero ya os digo que lo haremos... Lo haremos luego. Tengo que hablar con el guardián. Sí. Ah, bueno, claro. Se ha actualizado la misión porque habrán traído ya los mercaderes la... Claro, claro. Habrán traído la comida especiada que decía que había que traerse. Claro. Seguramente. ¿Verdad? Y me ha ganado su confianza. Efectivamente. ¡Hola! Han traído 48, chaval. Van sobradísimos. Ok. Vale. Vamos a ver. Necesitamos para el ritual, hemos dicho... Cinco cuentas de obsidiana y cinco estatuas de obsidiana. Las estatuas de obsidiana... Las puedo hacer porque es solo así. Pum, pum, pum. Pum, cinco cada estatua, chaval. Definitivamente hace falta un picapedrero aquí. Lo que pasa es que aquí no hay... Bueno, el recolector puede sacar roca de aquí. Habría que verlo. Y las cuentas de obsidiana... También piden obsidiana, obviamente. Y cueros. Me han dado más que he puesto a la gente de la tribu 2 a sacar cueros a saco. Porque nos van a hacer falta. Esto se estaquea, ¿no? Sí. Vale. Yo, como digo, teniendo el ritual ya de teletransporte a esta tribu... Soy plenamente feliz. Cinco y cinco, ¿no? Sí, pues venga. Hacer el ritual. Vamos. Mira, no me ha atascado. ¿Me pedirán que decore esto como en el otro lado? Seguramente, ¿no? ¿Me dejáis utilizar el altar? Sí, me dejan utilizar el altar. Con vuestro permiso, ¿eh? Ya puedo hacer viaje rápido. Perfecto. Vale, y ahora a buscar al pavo este. Joder. Que tengo que bajar por allí. Bueno, gente. Vamos a dejarlo aquí. Y el próximo día vamos a hablar... Bueno, en el próximo capítulo vamos a hablar con aquel señor de allí. A ver lo que nos cuenta el guardián. Así que hasta entonces. Un buen like. Unos cuantos comentarios ahí. Para difundir el vídeo. Sobre todo, compartirlo. Y nos veremos en el próximo vídeo. Suscribíos. Que nunca lo digo. Pero suscribíos, gente. Que siempre apoya. Siempre ayuda. Pues eso. Lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Sed buenos. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!